¡Buenos días! ¡Bienvenidos a la receta! Espero que estén muy bien en sus casas y listos para preparar un rico plato. Hoy con mucho aroma, mucho color también. Muy, pero muy rico y bien apreciado. Vamos a prepararlo, pero primero me gustaría presentarles. Presenta Puré de Papas Río de la Plata. El más suave y cremoso. Río de la Plata, siempre es bueno. Hoy sorprendemos a nuestros familiares con un curry de cerdo. Tal cual lo ven, muy especiado, colorido, muy rico también y fácil de hacer, por suerte. Tomen nota, por favor, de los ingredientes que van a necesitar. Para este curry de cerdo vamos a usar 400 gramos de pulpa de cerdo. Y conseguimos este lomo, que no puede más de bueno. Muy buen precio además. Bien tierno, la parte más magra del cerdo además. También vamos a utilizar una o dos cebollas picadas, depende si son muy grandes. Un morrón verde. Tres dientes de ajo picados también. Una cucharada de curry. Un poquito de sal y pimienta. Una pizca de cúrcuma. Hojas de un atado de espinaca. Dos cucharadas de aceite de coco. Una taza y media de leche de coco. Y para acompañar vamos a hacer una ensalada verde con hojas de rúcula, berro, frutillas. Y además va a haber un segundo acompañamiento que se trata de arroz blanco. Infaltable el arroz blanco, sí. ¿Es como yo? Es como yo, me grita el atrevido de ahí afuera. Infaltable como yo. Seguirá atrevido y modesto además. Vamos a recibirlo, por favor. ¡Bravo! Dale, infaltable. Me encanta el currón. Dale, infaltable, dale, dale. Pero ¿cómo estamos este fin de semana? ¿Estás con planes ya que estás tan... ¿Eh? Hoy es viernes, Cata. Sí, es viernes. Por supuesto. ¡Mua! Beso, abrazo y beso para todos ustedes también de otro lado. Y ya voy a arrancar, como le gusta a mí a mi Agustina. A picar la cebolla. Agustina. Muy bien, muy bien. Está bien, muy bien. Hay que aprovechar esta energía, ¿no? Hay que canalizarla para un... Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Bien? ¡Sí! Muy bien, Cata, contentos todos porque es viernes, ¿verdad? Bien. Avisale a tu cara, ¿eh? Ay, Baja un poco los cambios porque si no, mirá que... Viste que hay días que te excedes así, te vas mucho de energía y terminás mal, ¿no? Te lo digo por el frío. Pero terminás mal porque decís. Y porque metés la pata, ¿viste? Oye, te crees que no y sí. Y la macaniás. Y la macaniás. Bueno, muy bien. Tenés una cara divina, perdón. Vamos cortando acá, pique que te pique, todos los ingredientes de este curry. Que hoy va a ser de cerdo. Y la verdad es que tiene que aprovechar porque está a muy buen precio la carne de cerdo. Incluso el lomo, que ustedes... Yo sé que ustedes escuchan lomo. No, decís carísimo. Y decís, no, incomprable, imposible. Está mucha otra cocina con cosas carísimas. No, eso no es cierto. Y los que ven el programa saben que no es así. Yo trato siempre de cuidar su bolsillo, chiquilines. Pero la verdad es que el lomo de cerdo, todos los cortes, pero el lomo de cerdo está de muy, muy buen precio. De hecho, mirá, conseguimos este... Es pequeño, es bastante fino, ¿no? Conseguimos este lomito de aproximadamente medio kilo. ¿A cuánto, Demi? ¿A cuánto? Mirá, yo me acuerdo que el lomito de kilo, porque compramos un kilo y preparamos ya la previa, 189 pesos, Cata. ¿Ves? El kilo, vamos a usar solo medio kilo para la receta. Una carne de excelente calidad, ¿eh? Miren, ven, casi que no tiene beta de grasa. La ves así, me imagino unos chivitos ya al toque, ¿eh? Sí, ya te estás armando varias recetas. Claro, bueno, armando el fin de semana también. Muy bien, bien. No, y te rinde un montón cuando haces chivitos así. Cuando el corte es tan entero, tan magro, les rinde muchísimo porque lo usan absolutamente todo. Así que, bueno, voy a hacer unos cubos. Acá, Demi ya arrancó picando cebolla, va a picar un morroncito también. Esta semana agradecemos especialmente a Bianco Hermanos, que es uno de los locales del mercado agrícola de Montevideo, porque nos han mandado todos los productos para cocinar, siempre de excelente calidad, frescos. Y los espera todos ustedes, pero como siempre, de 9 a 10 de la noche, con la mejor y más personalizada atención, así como nos gusta a nosotros cuando vamos a comprar, que sepan recomendarnos, que nos digan qué es lo que nos conviene, qué es lo que es al precio. Qué es la estación, qué no. Exacto, así que vayan hasta el mercado agrícola de Montevideo, ni con nada, ¿eh? Porque el mercado agrícola de Montevideo es un paseo. Son unos genios, son unos verdaderos genios ustedes, ¿eh? Cómo les gustan los viernes, ¿eh? Picarones. Bueno, vamos entonces cortando acá, porque se va a hacer muy rápido al final esto. Cata, el curry te permite usar esa verdurita que te sobró mitad de morrón, mitad de zucchini, mitad de berenjena. Sí, sí, sí. Está bueno, aprovechás todo lo que te viene sobrando de la semana, digamos. Sí, 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 totalmente, totalmente. El curry, vieron que tiene un sabor muy, muy particular, muy presente, es muy intenso. Elijan un rico curry, ¿eh? Fíjense que esté bueno. Hoy vamos a usar un curry ahumado que está delicioso. Ya el aroma te da la seguridad de que te va a quedar bueno. Y además, sí, perdón. Hay distintos colores también, ¿no? Hay, hay distintos colores. Es una mezcla, bueno, que cada uno la prepara a su manera, digamos, una mezcla de especies, ¿no? Hay distintos colores y hay distintos tipos, distintos tipos de mezclas, como decía Emi. Pero hoy, además, vamos a darle ese toque thai, se podría decir, así, al máximo, porque vamos a usar dos productos que también tienen mucha personalidad, que hoy en día se consiguen fácilmente, por suerte, que son la leche de coco y el aceite de coco, que cuando ustedes ven el aceite de coco, tiene menos aspecto de aceite que cualquier otra cosa, porque, mirá, se las voy a mostrar acá. Mirá, Pato, mostráles. No, después el tipo de grasa que tiene el aceite de coco, ¿ven? Pero que es una grasa saludable, que se puede utilizar, tiene un sabor, por supuesto, el aroma y el sabor a coco, ¿no? Pero no piensen que es dulce por eso, ¿eh? Porque hay veces que como que asociamos el coco con las preparaciones dulces. Sí, al alfajorcito cuando usé leche. Al alfajorcito, sí, también, también. No es para nada dulce, pero sí tiene aroma y sabor, obviamente, a coco. Pero puede ser utilizada en lugar de la manteca, también, de la manteca común y corriente. Es muy utilizada por los veganos, justamente porque es de origen vegetal y no de origen animal. Así que, bueno, es como un ingrediente más que sumamos a la cocina. No es para que ahora se me pongan a hacer todo con manteca de coco, porque la verdad es que también su precio no se compara con la manteca común. Pero sí tenemos que tener en cuenta que usamos siempre de a poca cantidad. Entonces... Te va a durar muchísimo. Te va a durar mucho y, de hecho, dura, bien conservada, bien guardada, dura mucho, mucho tiempo. Así que hoy, es más, vamos a comenzar este curry con la manteca de coco, que es el aceite de coco, que la vamos a llevar al fuego. Por eso ya tengo acá los vegetales prontos, el cerdo también cortado en cubitos. Vamos a llevarle... Es como, ¿vieron cuando arrancamos los rehogados, los salteados con ese poquito de aceite de oliva o ese poquito de aceite? Bueno, hoy va a ser con este aceite de coco. Muy bien. Así que ya me voy aproximando para acá todo. Y vamos a comenzar con el cerdo, ¿eh? Empezamos con el cerdo, o sea, la... Al revés que siempre, ¿no? Claro, pero acá queremos sellar bien la carne y después incorporamos los vegetales que se van a cocinar sin ningún problema, ¿eh? Pero acá le vamos a dar como prioridad, para que capte así todo el sabor, la carne. Podría ser pollo también. Sí. Podría ser carne, carne de vaca. Si quisieran, podrían utilizarlo en lugar del cerdo, ¿eh? Ahí está. Ya estamos prontos. Miren la untuosidad que tiene. A ver ahí si lo pueden ver. Sí, se ve. Se aprecia, ¿verdad? También pueden ser mariscos también, porque ser camarones, por ejemplo, quedan muy ricos. Ah, sí, 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 sí. Puede ser algún pescado firme. Carnoso. Sí. Una rica corvina iría muy bien en este curry también, ¿eh? Ay, rica. Bueno, y así como te digo que te asegures de tener los mejores productos para cocinar, es muy importante contar con los mejores utensilios, ¿verdad? Por supuesto, Cata. Y a qué me refiero, a las ollas alegra de acero inoxidable, tramontina, por supuesto, que poseen triple fondo, eso es muy importante, porque tienen alta resistencia, que distribuye el calor de manera uniforme. Entonces, proporcionan una cocción mucho más rápida y los alimentos sabrosos y calientes por más tiempo. Además de todo esto, son saludables porque no sueltan residuos a los alimentos y todo con la garantía de la mejor calidad tramontina, obviamente. Tramontina, el placer. ¿Puedo hacerlo bien? Muy bien. Lo están haciendo muy bien, chicos. Muy bien, ¿eh? Desde ayer y hoy han subido las notas así. Sí. ¿Van a pedir algo para este fin de semana? ¿Van a pedir algo de qué? Y viste que cuando... Vos tenés hijos, Cata. Sí, sí, pero bueno. Cuando tus hijos se portan muy bien. Cuando se portan muy bien, te alcanzan. Ay, es porque me van a pedir... Terminan de almorzar y levantan la mesa, por ejemplo. Yo ahí sospecho. Ahí sospechazo, ¿no? Bueno, sospecha lo mismo con estos sátrapas. Ay, no me digas. Yo estaba tan contenta y ahora... Mirá, ya pidió, ¿viste? ¿Qué? Un trago, fíjate. Sí, cervecita. Quería muy bien con el curry, ¿eh? Una cervecita. Ay, qué rico, una cervecita bien fría. ¿Qué chopa y todavía no? ¿Una rubia? Vos no tires ideas, ni hacés favor. Digo, una cerveza rubia, ¿no? Por supuesto. Ah. Obvio, obvio. Perfecto. Bueno, acá vamos a cocinar así violentamente, fuego fuerte. Y ahora en unos segundos, cuando ya esté como formada ese primer dorado, doy vuelta y ya agrego los vegetales cortados. El ajo también va picado y lo agregamos ahora de una. Cata, a vos te gustan mucho los eventos, ¿verdad? Sí, bueno, no tanto como un amigo que ya tengo. No tanto como a mí, pero te gusta mucho. Bueno, ¿y sabés en qué radica el éxito de un evento? No, a ver. En que sea una experiencia memorable para quienes participan en él. Ah, tenés razón, la verdad. ¿Quién no quiere que los participantes pasen un muy buen momento y que se queden con ganas de más, Cata? Obviamente. Para lograr esto, ¿sabés qué? Te recomiendo que llames al Colegio Gato Dumas y te inscribas en la carrera Organizador Integral de Eventos. ¡Qué buen consejo, Emi! Para anotarte, ¿sabés qué tenés que hacer? Llamá a Gato Dumas al 2487-6263 o ingresá en la web del colegio www.gatodumas.com.uy ¡Qué buena carrera Organizador Integral de Eventos! Muy buena, ¿eh? Todos, cuando yo hago un evento ven todos, ¿ah? Todos invitados. Porque ya va a haber aprendido, o sea, no como otra vez. Se van a quedar con ganas de más, se los aseguro. Bueno, ahora sí voy a mezclar un poco para que... No como otra vez, si dijiste, ahí con lo vasco. Vamos a mezclar un poquito para que se doren parejos. Estos cubitos. Estos cubitos de cerdo. Y ya agregamos los vegetales. Vamos, vamos con todo. Vamos con todo, dale. Dale, que es viernes. Hoy usamos morrón verde, ¿vieron? También aprovechamos que está en mejor precio. ¿Cómo usamos el verde? Pero por un tema de color acá va a ser, ¿eh? No me pregunten cuál es la diferencia, porque no. Simplemente un tema de color. Más amarrito, ¿no? El verde. Creo que eso es lo que te quiere acotar nuestra... El productora de piso. El ar marianita. ¿Marianita? Sí. No, no, pero digo que acá, me dice, ¿podríamos usar morrón rojo? Sí. Claro, y amarillo también que adivino combinar los colores. Amarillo que adivino, claro. Pero acá aprovechamos que teníamos los morrocitos verdes y los usamos en este curry, ¿eh? Bueno, acá vamos a darle unos segundos nada más. Y vamos a agregar, antes que nada, antes de seguir agregando cosas, las especias, ¿sí? En seco, como para que se... Que explote de sabor esa olla. Claro, como para que se potencie. Muy bien. Ahí está. Y pimienta, además, ¿eh? El curry no es picante, no tendría por qué ser picante. No. Así que, a no ser que esté especificado que es curry picante, sino de... Dice a él, cuando lo compras dice... Sí, claro, pero les quiero decir que no piensen... Tengan cuidado, no compren el picante equivocado, ¿no? O, no, o cómprenlo, pero capaz que una cucharada es un poquito mucho. Claro. A eso me refiero. Entonces, le dan el picante con otra cosa, en este caso va a ser pimienta, pero manejenlo con cuidado si ven que su curry es picante, ¿sí? Y si cocinan para niños también, bájenle la intensidad y se lo agregan en cada plato. Eso es bueno también, Cata. Sí, claro. Tenés ahí, le agregás en cada plato. Bueno, voy ya, ¿eh? Voy a agregar y mezclo. Van a ver el color. Miren esto, es la magia, la magia misma. Escuchamos el tema del verano, Cata, ¿eh? Dicho por nuestro amigo Martín Pacheco. Está bravo el verano, ¿eh? Me gusta con ese capu, ven, ¿eh? Esta es la magia a la que me refiero. Miren el tono que va a adquirir esta sartén en breves instantes. Cuando venga Martín vamos a tener un secreto. ¿Cómo lo has extrañado, Martín? Vamos a decirle que nosotros dijimos que este iba a ser el tema del verano. Que fue una cosa, no es una investigación nuestra. Claro. Pero estaríamos robando ahí datos. Ah, pero ¿saben los televidentes y los nosotros? Quedan entre nosotros. Quedan entre nosotros. Podemos hacerlo, ¿eh? Le decimos, Martín, mirá, descubrimos el tema del verano. Dale, vamos a ver, vamos a ver. Hola, Pichón. Perdón. Qué bandido sos, Ceni. Me sale esa picardía del nene adentro, ¿viste? Me soltó todo. Bueno, vamos ya mismo con un poquito de pimienta. Y un poquito de sal, ¿no? Y ahora sí. Ah, la espinaca, la espinaca. La espinaca. Vamos a cortar la espinaca en juliana. Porque es lo que vamos a agregar ahora antes de agregar la leche, ¿eh? Es un poco mucho todo, ¿no, Cata? Sí, sí, menos, menos de todo. La ventaja de tener todo así crozado es que se cocina muy rápido. Entonces, el cerdo, ojo que, no tiene un punto, ¿eh? Simplemente es cocido. Ahora, cocido, como decimos siempre, cocido no significa seco. Así que acá igual con todo el líquido de los vegetales no nos va a ocurrir. Pero, este, en unos minutos ya tenemos un plato pronto, listo. Simplemente cortamos, mandamos al fuego y listo. La espinaca, cortada en juliana, fina, la vamos a colocar ahora. Y les va a parecer raro, capaz, esto de la espinaca así como cocida. Pero queda buenísimo. Queda buenísimo. Muy bueno. ¿Vas a acordar alguna sopa de espinaca también? Muy bueno. Está bueno. Entonces, acá simplemente removemos para que tome contacto con el calor, se ablanda y casi que inmediatamente, sí, casi que inmediatamente vamos a agregar la leche de coco. La única precaución que hay que tener con la leche de coco es que no venga endulzada, porque puede suceder que venga o avainillada o endulzada. Podés prepararla vos también. Se puede preparar uno, no sé, nunca hice leche. Ah, con coco rallado. Sí, con coco rallado. Es cierto, habíamos hablado alguna vez. Nunca hice. Después de un día vamos a prepararlo, así. Nunca hice, la verdad. Podrías enseñarme. Vamos a prepararme y la vamos a sumar a un trago, ya te lo prometo. Podrías enseñarme. Sí, pero hacéla, ¿eh? La vamos a hacer acá. Ah, bueno, bien. Sí, sí, sí. Espinaca, colocamos, removemos, se ablanda y ya colocamos la leche de coco. Sí, de aspecto es igual a la leche de vaca, lo que pasa es que tiene un aroma que es característico, no tenés cómo confundirte, ¿no? Ya voy a bajar un poquito el fuego porque acá lo único que me queda hacer es esperar a que reduzca un poco el líquido y quede un poquito más intuoso toda la cuestión. Qué rico eso, Cata. Puedes decirlo del arroz porque realmente, eso, lo ves así, te pide arroz o no, ¿eh? Pide arroz, ¿no? Pide arroz. El arroz escurre y es como... El arroz es como el acompañamiento más clásico y más, claro, más neutro, o sea, es como el... Le acompaña a todo, ¿no? ¿Sabes que los brasileros a mí me sorprende y le ponen arroz a todo? A todo, hace canelones. Canelones con arroz no, no le ponés. Y le ponen lasaña y un poquito de arroz al lado. Tienes razón, tienes razón. Acá el tema es que tenemos tanto, tanto sabor, tanto aroma, que precisamos una cosa así como neutro. Que te baje ahí. Claro, que acompañe, pero sin invadir. Ahora, hoy te vamos a proponer un acompañamiento extra, esa ensaladita, pero que es muy sencillo. Pocos ingredientes, pero muy significativos estos ingredientes. ¿Por qué? Porque te van a dar esa cosa fresca al plato. Sí, acá el curry es como bastante, viste, invasivo en general de los sentidos, digo, ¿no? El sabor y el aroma se ven totalmente invadidos. Entonces acá le vamos a dar ese toque fresco y mirá qué buena la propuesta del día de hoy. Vamos a usar hojas que van a ser rúcula y berro, o sea, las dos ya son picantonas, ¿no? Rúcula y berro. Yo voy a ir cortando las hojitas, las hojitas de berro. Divina, está el berro. ¿Y sabés con qué vamos a cortar el picante de las hojas? Con el cuchillo. No. Es comediante también, ¿eh? El humor. El cocinero, ¿viste? El humor. Bueno, vamos a cortar, ¿eh? Decí. Con las manos, no sé. No es un instrumento lo que les estoy preguntando, es un alimento. Ah, da pistas. Va con pista. Pero si lo tienen acá adelante. Mirá, frutillas, frutillas, isla. Es con pista, mirá. Frutillas que se está llenando el mercado de frutillas. Es la época, es ahora. Aprovechá. Duran poco las frutillas en la bóndola del súper. Salen y se agotan, ¿eh? Hay que aprovecharlas cuando las vemos, hay que comprar todos los días. Todos los días, todos los días frutillas, porque después desaparecen. Aparte, ¿cuántas cosas hay para hacer con frutillas también? Millones. Bueno, hoy te vamos a proponer hacer una ensalada. Y vos dirás, ¿una ensalada qué? ¿Frutas? No, una ensalada de verde y rúcula. Para acompañar. Me voy para mi tabla, ¿eh? Ah, tengo cero en la tabla aquí. No, acá no tengo nada. Acá está la alavé. Vení acá, vení acá. Bueno. Está lavadita la tabla. Vení, vení a hacer esta amiga, no te vayas. Me voy para allá. Entonces, vamos a hacer una mezclita ahí de hojas. Y mientras voy pipiando ahí, ¿eh? Ya tengo el fuego bajo, pero... Ahí está. Bueno, vamos a filetear algunas frutillitas ricas. Que van a ser parte de esta ensalada. Y hay que animarse a probar combinaciones nuevas. Sí. Y sabores distintos, ¿no? De verdad. Hay que animarse. Y más cuando las frutas, en este caso las frutillas, están... Pero soñadas, de ricas, o sea, cuando hay que comerlas, es ahora. Muy bien. Pero además, como si todo esto fuera poco, tampoco abusemos, ¿eh? Como si todo esto fuera poco, ¿saben qué vamos a utilizar? No hay que entrar en la mesa, Cata. Para aderezar, ¿no? Ah, claro. Para aderezar la ensalada, vamos a usar aceite de sésamo hoy. Que ya de por... A mí me parece que es un manjar, así, un elixir. Porque usamos gotas y con eso ya está. Con poquitas gotas. Miren qué color, ¿eh? Dorado, intenso, y un sabor... No tan bien, es como les decía recién, no abusemos porque tiene un sabor bien, 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 bien particular e intenso, ¿eh? Ahí está. Bueno, y ahora sí vamos a decorar de mí. Dale. Artísticamente... Bueno, no. Coloquemos ahí. Ah, bueno, dale, más fácil. Rústico. Él se paraliza cuando yo le propongo... Cuando dice artísticamente, digo... Alguna decoración tienda. Pero pará, mirate el color, por favor. Mirá esto. Qué fruta que es linda la frutilla, ¿eh? Sí. ¿No? Es porque es rica, pero es linda. El color, la forma delicada. Vos sos nuestra frutilla de Florida, Cata. ¿Tú sos la frutilla de la torta? De Florida. Ay, gracias. Linda. Linda como qué, ¿saben qué? Como qué, no. Aparte de como vos, como qué más. Sé una cosa. ¿Saben lo que me pasó hace poco? Creo que se los comenté el otro día. Preparo... Yo, chocha, ¿no? Preparo una cheesecake. Sí. Base de galletita, queso, mermelada, pim pam, puto. Contentísima. Cuando la saco del freezer, un olor a pescado tenía. No. No la come nadie. Pero asqueroso, imagínate. Bueno. ¿Qué pasó? Se habían mezclado los olores entre el refrigerador y el freezer. Y en vez de una cheesecake era una fish cake, ¿eh? Mirá. Un papelón. Un papelón. Por suerte... Horrible. Miren lo que es. Qué lindo. Mirenla lo que es. Me encanta. Enamorada de nuestra heladera estoy. Qué linda. Bueno, muy bien. Pronta la ensalada. Ay. No tomás. Qué lindo. No es la mesa. Pronta nuestra ensalada. También... Ay, trae... Esperá, dame esto. Y trae un cucharón para servir. Así emplatamos y nos vamos a la mesa. Porque, como les dije, esto tenemos que dejar que reduzca un poco el líquido. Pero, por suerte, tenemos ya... No. Ya tenemos uno adelantado en ese sentido. Para que venimos a las seis de la mañana. Miren. Si no es para esto. ¿Ven? Ya... Ahora la burbuja ya se ve más pesada. Gordita. Mirá, mirá, mirá. No. No se puede más. No puede. Así que, miren. Este lo voy a dejar unos minutos más. Y el que ya está listo, como podrán ver, espectacular. Lo voy a servir con un arroz blanco, como tanto hablamos, tanto hablamos. Llegó el momento del conflicto. Se acerca a las 12 del mediodía y hay problemas en la casa. ¿Dónde va el arroz? Este sí es el problema. Ah, ese no es un conflicto. ¿Cómo no? ¿Es un conflicto? Sí. ¿Por qué? A mí no me gusta que me pongan el arroz en el costado, en este caso. A mí no está abajo. A mí me gusta a jova, sí, abajo. Y que todo lo demás bañe el arroz. Exacto. ¿Y cuál es el conflicto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ah, se acabó el conflicto, entonces, mirá. Vamos con el arroz, ¿eh? No, pero hay quienes les gusta en el costado. Y bueno, y ahí lo hacemos, es una papa con placer ahí a los comensales. Vas preguntando por la mesa, ¿cómo te gusta el arroz abajo? Bueno, en mi familia yo ya sé. Ya lo tenés claro. Ya lo tengo claro. Pero después, y bueno, si es un, no sé, un evento así como más, más multitudinario. No irías preguntando, de repente buscas una... Sí, tampoco es grave, ¿no? No, la última lo mezclás vos. Tampoco es que me lo repondo a mí mismo, ¿no? Tampoco es que sea tan jeringa, lo mezclás vos y ya está. Claro, tampoco tan grave, por eso. No sería tan tan grave. Sí, nunca hubo conflicto en realidad. De re. No me reculo, no, no. Bueno, voy a hacer como un nidito ahí para acomodar lindo nuestro curry que ya está pronto. Acá nos está llamando a gritos. De re. Semillita de sésamo, ¿querés ponerlo acá? ¿Tenés? Pero tenemos. Dale, dale, dale. Me gusta. Ahí está. Bueno, muy bien, ¿eh? No me van a decir que no es una buena manera de empezar el fin de semana, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Rico. Ahí está. Este domingo le digo no a la pasta y le digo sí al curry. Sí, o puede ser comida de sábado a la noche también, ¿eh? Muy bien. Vení que terminamos la decoración acá. Dale, ya. Blanco y negro. Bueno. Vamos a hacer uno y uno. Uno y uno, ¿te parece? Perfecto. Uno y uno. Ahí está. Ay, qué rico, qué riquísimo. Bueno, dale así, dale. Tendría que tener un toque blanco para que fuera de chino. Ahí, ya. Un toque blanco y un toque negro. Todo lo blanco y un poco de negro. Entonces, lo mismo. Ay, qué pesadilla, por Dios. ¿Vamos a la mesa? Vamos a la mesa porque así copiamos la receta, que es muy fácil. Tienen que probarla. Esta da para una ocasión especial, ya que lleva algunos ingredientes particulares. Pero que da... Como para gasajar, así. Sí, es para sorprender. Muy bien. Esta es de las sorpresivas. Muy bien, me gusta. Bueno, muy bien. Tomen nota, por favor, para este curry de cerdo. Bueno, hoy utilizamos 400 gramos de pulpa de cerdo, una o dos cebollas picadas, un morrón verde, tres dientes de ajo también picados, una cucharada de curry, sal y pimienta y una pizca de cúrcuma. Las hojas de un atado de espinaca, dos cucharadas de aceite de coco y una taza y media de leche de coco. Y para acompañar, esta rica ensalada de rúcula, berro, frutillas y el arroz blanco que nunca te falte. ¡Ay, un armado! Sí. ¿Cuchara o tenedor para ustedes? Tenedor. Tenedor, muy bien. Cuchara para mí. Decidido. Muy bien. Bueno, qué rico, ¿eh? Terminamos muy bien este viernes. Espectacular, ¿eh? Espero que les guste y prueben a hacerlo en casa también. Después nos cuentan, nos gusta recibir sus opiniones. A mí me gusta recibir las fotos. Ah, bueno, claro. Le manden fotos de lo que prepararon el fin de semana. Mirá, le cambié esto, le agregué lo otro. Todo ese tipo de cosas son muy valiosas para nosotros y nos encanta recibirlas. Así que, bueno, nos despedimos. Que tengan un muy, pero muy lindo fin de semana. Que va a estar lindo, ¿parece? Exactamente. Parece que va a estar lindo. Disfruten en familia, cocinen rico. Y nos encontramos el lunes, como siempre, once y media. Halloween. Ojo. Terrorífica el día del lunes, ¿eh? Apróntense, apróntense. Lo vemos. Vengan todos, fantasmas, ¿eh? Chau, que pasen bien con el fin de semana. Sí, bueno, te disfraces. Ya estás. Y vos estás de bruja. Bárbara. Vos de bruja más. Así. No, no. Esa es una voz de saber.